Hola amigos, bienvenidos a mi primer podcast. No sé si se llame así, pero es un pinta conmigo y les relato parte de algo, de una historia, de algo que esté pasando en ese momento o de que haya pasado en mi vida. Y bueno, lo he visto en otros canales de pintura y me llamó la atención hacerlo y si les gusta, pues lo seguiré haciendo. Si no, pues continuamos con los tutoriales de pintura y de dibujo. Pero bueno, el día de hoy quiero hablarles, mientras pintamos una parte del mar, quiero hablarles acerca de cómo comencé yo en la escuela de pintura. Este tema surge porque a mí me encanta muchísimo pintar. Yo recuerdo que desde niña me llamaba muchísimo, muchísimo la atención pintar. Recuerdo también que tenía alrededor de 5, 6 años y nadie en mi familia pinta. Realmente no conozco a alguien de mi familia que sea pintor, que sea dibujante o que le guste tanto este arte, este arte. Entonces yo tenía alrededor de 6 años y yo le decía a mi papá y a mi mamá que me inscribieran a clases de pintura, que a mí me encantaba pintar. Entonces mi papá y mi mamá me tomaban como de a loco, ¿no? Así como que a lo mejor y luego se le pasa o sí, ponte a dibujar ahí o sí, pinta esto. Pero hasta ahí quedaba. Entonces fue tanta mi insistencia de cuando era pequeña que les decía yo quiero estudiar pintura. Fue tanta mi insistencia de que quería estudiar pintura que en algún momento yo creo que llegué a enfadar a mi mamá por de tanto decirle que me dijo sí, te voy a inscribir a clases de pintura. Entonces yo vivo en Tijuana, entonces mi mamá comenzó a buscar lugares para inscribirme en pintura junto con mi papá y al final me inscribieron. ¿Cómo fue mi experiencia pues de niña prácticamente para estudiar pintura? Yo creo que fue una experiencia muy bonita porque no solamente la pintura, el estar realizando esto, no solamente te ayuda a sacar emociones que traes dentro, sino que cuando es algo que te apasiona, que te gusta, encuentras una forma de disfrutarlo tanto que no tienen idea. Entonces me inscribieron a los cursos de pintura y yo recuerdo que tenía una maestra. De hecho, esta maestra era diseñadora y trabajaba ahí en las clases de pintura. Y comenzamos viendo como lo básico, ¿no? Los colores primarios, cómo mezclarlos, cómo realizar cierto tipo de mezclas. No sé, era como hacer líneas a lápiz, ir soltando la mano para que vayas dibujando mejor. Era todo un principiante. Y me encantó muchísimo. O sea, de ahí yo creo que comencé a agarrarle el rollo a todo esto de dibujar, de pintar. Y al final de cuentas, me di la tarea de investigar un poquito más por mi propia cuenta y comencé a estudiar acerca de pintores como Frida Kahlo, Diego Rivera, diferentes pintores y cómo era su obra. Y me doy cuenta ahora que cada persona es auténtica porque cada persona va a pintar siempre algo muy diferente a lo que tú pintas. Frida Kahlo, por ejemplo, dibujaba sus rostros, dibujaba fotos de ella, mientras que Diego Rivera dibujaba murales, dibujaba muchas personas. No sé, y ahorita veo a otros pintores, por ejemplo, Bob Ross, él pinta paisajes. O sea, cada persona va tomando su esencia al momento de dibujar. Y eso es magnífico porque se va nutriendo. No todos tienen que aprender a dibujar paisajes. No todos tienen que ser dibujantes de retratos o de personas. A todos les va a gustar el realismo. Muchos van a querer hacer mezcla de personas con cosas fantasiosas. O sea, el mundo del arte es un mundo abierto y cualquier persona entra. Cualquier persona va a llegar y va a crear el arte que él quiere y el arte con el que se sienta tranquilo haciéndolo. Por eso muchas veces cuando veo algunos comentarios de que ah, pero es que yo no pinto bien o a mí se me dificulta mucho. No, 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 es que no pintes bien. Y a lo mejor sí se te dificulta, pero eso es práctica. Y si sientes que no pintas bien, yo creo que eso es solamente una creencia porque a lo mejor te andas comparando con alguien más. En la pintura lo ideal, lo auténtico es no compararse con nadie más y dibujar siempre, siempre lo que tú quieras dibujar. Si ves, por ejemplo, fotos en Pinterest, inténtalas, que al final de cuentas esa foto o ese dibujo no te va a quedar igual que la persona que lo hizo. Te va a quedar como tú, tú quieres, o como a ti en ese momento te salga. Todo pasa por algo, nada es coincidencia. Y tú le vas a poner la autenticidad y tu esencia a cada dibujo que vayas haciendo. No te desesperes. Pintar es un proceso y con el tiempo vas a ir perfeccionándolo más y más. Y poco a poco vas a ir encontrando tu esencia al momento de estar pintando y al momento de estar dibujando. Así que si sientes esa chispa en el estómago, si sientes ese fuego en tu interior por pintar, por dibujar, por crear arte, no lo dejes pasar y hazle caso. Esa es tu pasión. Eso es lo que a ti te motiva muchísimo para que comiences y te sumerjas en este mundo de arte y de dibujo. Hazlo, hazlo ahora. Yo comencé a dibujar y a pintar cuando tenía alrededor de 5 o 6 años y lo dejé por mucho tiempo porque yo creía que este oficio, que el crear arte no era un trabajo realmente. Me doy cuenta ahora de que sí, a lo mejor no es un trabajo, pero si es algo que te apasiona y que te gusta, es necesario hacerlo porque eso es algo que te hace sentir bien. Entonces espero que les haya gustado este primer podcast y que se animen a dibujar, a pintar, a crear lo que tú quieras crear. Que al final de cuentas eres un creador. Hazlo. Si les gustó este video los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, a que me sigan en mis redes sociales, me encuentras en Instagram como LauraTlaSola. Y pues nos vemos en la próxima semana con un video nuevo y les mando un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Y les digo pintan su vida de colores. Bye, bye. Gracias.